Ah, no, perdóname, perdóname Jordi, que me pones muy nerviosa. ¿Qué te pasaba? Porque me ponía muy nerviosa. Pero, madre mía, sí, me ponía muy nerviosa. ¿A que sí? Aunque parezcamos mujeres así muestras palantes al final, ¿no? ¿Te ves fuera? Nos vemos fuera, has dicho. No, no ha dicho eso. Ah, no. Ha dicho, tú te verías fuera. No, tú di contestando. Atención. ¿Te has puesto celosona? Claro que no, no, no me he puesto celosona. Y lo único, acuérdate de lo de la sal. No, ha sido celosón. Sí, ha sido celosón, ha sido celosón. Sí, 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 sí. Perdóname, señor Jordi. No, no, yo no te tengo que perdonar. ¿Has visto lo que consigues entre mujeres? Sí. Que nos llevamos bien, nos caemos bien y mira, nos enfrentas. Me tengo que decirte que yo tengo mucha debilidad por Patricia porque es una aspirante maravillosa que le pone muchas ganas y mucho empeño. Eso te ha quedado muy bonito. Pero más por mi Tami. Vaya por Dios. Aquí.